Música Tratas de ocultar con tu denigración Aquello que en la música mi pueblo es A veces por envidia y otras por desprecio Por ignorancia no me eches la culpa Si he nacido allí Tenemos defectos, tenemos virtudes Defiendo lo mío, nunca lo dudes Oye, defiendo lo mío, nunca lo dudes Ya que quieren engañar Con la palacia y la duda Respeten la tradición O suélteme la cultura Y que quieren inventar El huevo, la rapadura Y báileme este buen son O suélteme la cultura Y baila, báilame este son O suélteme la cultura O suélteme la cultura Y que duran A dejar de la vida Mira Disciplina Disciplina Guido Aquello que una vez fue nuestra innovación Hoy en día mire tradición que influye La innovación de hoy en tradición concluye Venimos del sol, venimos del changuí, somos de la droga, amamos a Martí Somos, no somos, yo te digo así Cubano, somos, no somos, yo te digo así Ya que quieren engañar Con la palacia y la duda Respeten la tradición O suélteme la cultura Y que quieren inventar El huevo, la rapadura Y báileme este buen son O suélteme la cultura Y baila, báilame este son O suélteme la cultura Que dura ¡Eh! ¡Va! ¡Palmonte! ¡Acá vamos! Y ahora mírate lo canto O suélteme la cultura Si no le respetas, suéltala O suélteme la cultura Es por el puro y por la dura O suélteme la cultura O porque la vida está muy dura O suélteme la cultura O suélteme la cultura O suélteme la cultura ¡Eh! Oye, que en la unión está la fuerza Sistema Pa' ganar la batalla La guerra La rumba, la guagacha y el danzón ¡Es lo nuestro! La timba, el guaguantó, el mozambique y el son ¡Mira! ¡Es lo nuestro! La conga, el chachacha, el puto guajiro, el sucuzuku y el changüí ¡Es lo nuestro! Los timbales, tumbadoras, el bongó, la maraca, el guiro y el censerno ¡Es lo nuestro! La clave, la clave cubana, ¿qué cosa? ¡Papá! ¡Es lo nuestro! Faumel, Cervantes, Lecuona, Leo Bravo, el corona, delfín, sin dos alayas ¡Es lo nuestro! Es el techo, santiaguero, el nacional, la nueva trova y la tradicional ¡Es lo nuestro! ¿Qué parte tú no entiendes de lo nuestro? ¡Dime! ¡Es lo nuestro! Significado, referencia, documento, defendiendo la identidad ¿De esto qué? ¡Es lo nuestro! Cubano sigue echando pa'lante, defendiendo lo tuyo ¿Por qué? ¡Es lo nuestro! ¡Defiendo lo mío porque es lo nuestro! ¡Gracias! ¡Gracias!